Y bueno, pues, este, muchas gracias por haberse inscrito en esta campaña de Ciencias Ciudadanas. Seguramente vamos a estar recibiendo a más personas durante la transmisión. Bueno, pues, les platicaré de qué tratar, trataré de ser breve y trataré también de dar una pequeña introducción para quienes no han tomado los cursos, los módulos de, este, de identificación de las parvadas, que esas personas quizás ya tienen como una mayor, un mayor contexto de lo que vamos a hacer, pero, bueno, habrá diferentes niveles y eso es lo interesante de esto. Y, pues, aquí abajo podrán ver los logos de las instituciones que financian y que son parte de este esfuerzo. Ya nos hemos extendido un poco y les comentaré de eso en este momento. Pues, bueno, yo represento a la Alianza para la Conservación de los Bosques de Pino Encino de Mesoamérica. Este, yo represento la parte sur de México. Este, mi nombre es Erick Hernández Molina, un gusto. Vivo en Chiapas y trabajo principalmente en el sur de México en una organización que se llama Pronatura Sur. Y tengo colegas, ¿no? Este, de Guatemala tenemos a, a Cristina Bugarade, que ella es la que lleva esa parte del monitoreo y acciones que tienen que ver con, con los muestros del chipe. También a John Cajil, que es un ornitólogo que nos auxilia en todo este tema de, de los monitoreos. En Nicaragua tenemos a Marvin Torres, este, ya un ornitólogo y viejo amigo. Y en Honduras está la MOCAP y está Hermes Vega, que es un colega, este, de Honduras, cercano a la frontera con, con este, con Guatemala. Y, bueno, pues, este, digamos que nuestros proyectos, los proyectos que, que operamos son financiados principalmente por el servicio de pesca y fauna de los Estados Unidos. Y en esta ocasión, pues, hemos hecho una alianza, ¿no? Este, les voy a platicar un poco a la historia. Mucho, mucho de las cosas que presentamos vienen desde una raíz o desde curiosidades personales. Y entonces me gustaría compartirles ese aspecto de cómo, cómo llegamos a esta campaña de ciencia ciudadana, de hacer algo un poquito más extensivo. De salirnos desde este pequeño grupo que vemos aquí, que nos, que hay esas personas que ven, ¿no? Hay más, ¿no? En, en mi equipo está Luz Rodríguez, está Cristóbal, está, hay gente que nos apoya como voluntarios, buenos ornitólogos que, que, que se, se van con nosotros a los muestreos. Este, 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 igual en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua, hay más gente detrás de cada una de estas personas. Pero decidimos hacerlo más grande, ¿no? Y, bueno, parte de esa, de ese contagio sobre el chipe, mejillas doradas, este, pues, también les llegó a los colegas del norte de México, del noreste, principalmente de la organización Hábitats Resilientes y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Facultad de Ciencias Biológicas. Y ellos están operando un proyecto que es la expansión de acciones de conservación a través de la ruta migratoria de los chipes mejillas doradas, que fue aprobada por la ley de conservación de las aves migratorias neotropicales por parte del Servicio de Pesca y Fauna de los Estados Unidos. Entonces, pues, ya tenemos socios colaboradores allá en el norte de México y la idea, pues, es que normalmente en Texas se hacen acciones de conservación y de estudios, ¿no?, sobre la reproducción del chipe y en el sur lo hacemos nosotros, los de la Alianza para la Conservación de los Bosques de Pino Encino. Entonces, pues, si se dan cuenta, pues, queda un enorme vacío, ¿no?, entre los sitios reproductivos y los sitios de invernación o los sitios no reproductivos, de residencia no reproductiva, y, pues, ahí hay una oportunidad para hacer acciones de conservación y de estudio de la especie. Entonces, pues, estos colegas han tomado esa oportunidad y nos da mucho gusto de que estos esfuerzos por la especie sigan creciendo. Y, bueno, pues, este, les hablo un poquito de mí rápidamente, este, pues, ya tengo un montón de años trabajando con la, con la Alianza, sobre todo haciendo monitoreo de chips. Estaba haciendo la cuenta y ya llevo como 11 años estudiando el chip en mejillas doradas, así de corrido, ¿no?, así, juntando, juntando años en los que he estado activo y años en los que me he ido a hacer otras cosas. Este, pero, pues, ya llevo más de 10 años trabajando con los chips mejillas doradas. He ganado mucha experiencia, este, no solo porque, como les comenté, este, no es un trabajo que haga yo solo, es un trabajo que, muy colaborativo. Entonces, hay mucha gente alrededor de estos estudios, hay muchas cabezas y gente brillante que está ahí siempre dando sus aportes y, pues, todos esos aportes, este, pues, ahora digamos que a mí me toca esa misión de, de poder compartirlos a otras personas. Yo me siento con ese deber, ¿no?, este, de que si alguien quiere saber sobre parvadas forrajeras mixtas o quiere saber sobre, sobre chips de los bosques templados del, del sur de México o sobre el chip de mejillas doradas, pues, me parece que, que, que yo tengo el conocimiento de mi parte y el de muchos colegas que han estado ahí para que pueda, pueda ayudar a otros colegas también a, a conocer más sobre este maravilloso mundo. Y, bueno, pues, se registraron 132 personas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, este, de los cuales casi el 40% cursó los módulos de, 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 para la identificación de los integrantes de las parvadas forrajeras mixtas en 2022, 2023. Esos módulos están disponibles, disponibles en YouTube. Seguramente a muchos ya les llegó el correo con, con los enlaces y si no, pues, escríbanos y se los hacemos llegar porque esa es parte de esta campaña. Digamos que para, lo que yo quise hacer con este formulario fue tener una evaluación diagnóstica para saber cómo el nivel de los participantes y cómo podemos hacer que, que los participantes que quizás tienen menos experiencia pueden subir para nivelar ese nivel, ¿no? Es lo que normalmente se hace en los estudios de, de especies o monitoreos, ¿no? Tratar de que los tomadores de datos tengan un nivel muy cercano y que los datos sean confiables. Entonces, pues, esa es la idea de estas, este, capacitaciones. Y también en el, en todo este recorrido nos hemos dado cuenta por, de manera personal y por otras personas u otros ornitólogos, pues, que es fácil confundir al chip de mejillas doradas con otros miembros muy similares, ¿no? Como el, como el, como la cetofagavirense. Y bueno, pues, la mayoría tiene, este, experiencia en la observación de las aves. Ya llevan bastantes años algunos, algunos llevan tres, cuatro, cinco. Hay poquitos que tienen menos de tres años de experiencia, pero con que estén aquí, este, pues, trataremos de impulsarlos. No se, no se intimiden porque hay gente que, que tiene un nivel muy bueno. ¿No? A mí me sorprendió ver la lista de participantes y, 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 pues, me da gusto ver, este, a muchas personas que, que siguen contribuyendo. Pero también me sorprende ver a personas que tienen una experiencia, una experiencia bastante amplia, colegas que, que estimo y que, bueno, digo, órale, pues, voy a dar lo mejor de mí para toda esta gente que tiene diferentes expectativas, ¿no? Bueno, pues, dos terceras partes han, perdón, tres cuartas partes han, este, tienen experiencia en monitoreo de aves, lo cual es muy bueno. Este, hay casi mitad y mitad de los que han observado y quienes no han tenido el privilegio de ver un chip de mejillas doradas. Y, también, la gran mayoría está familiarizado con la aplicación de e-beard en el celular, que, la cual es muy útil porque para esta campaña necesitamos usar la aplicación para poder compartir los datos y tenerlos todos en un mismo repositorio y poder analizarlos de manera conjunta. Y, bueno, pues, este, me puse a checar también los nombres, las procedencias, un poquito a darle cuenta, a darme cuenta de, de, de quienes formamos este taller, ¿no? Este, pues, voy, empiezo por, por México, que es con el que estoy más familiarizado. Del norte del país tenemos gente de Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, del occidente de Michoacán y del centro de México, pues, hay buena representación de Ciudad de México. Estado de México, Estado de México. Este, ahí va a ser bien útil, ¿no? Este, ahí hay muchos vacíos de información sobre el chipe de mejillas doradas. Y tenemos alguien también de Quintana Roo, que está, está muy padre. Este, pensar, se pensaría como, bueno, en Quintana Roo, pues, no pasan los chipes mejillas doradas, ¿no? Pero, 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 bueno, más adelante vamos a ver algunas cosas que quizás podrían, este, poner un asterisco en esa frase que acabo de decir. Y, bueno, tenemos gente de Nicaragua, de Matagalpa, de Managua, de Ginotega, de Carazo, de León, de Honduras. Tenemos muy buena representación, ¿no? Este, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tomayagua, Olancho, Lempira. Cortés no sabía dónde estaba y ya me di cuenta que está, pues, allá en el Atlántico, por el Caribe, ¿no? Es interesante. Ahí vi que hay cerca, muy cerca de ahí hay unas montañas muy altas, me parece, muy pegadas al mar. Del Salvador tenemos a un representante, hasta ayer, no sé si hay más, y muchas gracias por ser el único representante del Salvador. Este, y de Guatemala también bien representados, ¿no? De este, de Zacatepeque, de la Antigua, de Cobán, de la ciudad de Guatemala, de Chimaltenango, Sololá, Misco, Santa Catarina, Pinula, y de San Cristóbal, Totón y Capán. Entonces, pues, aquí estamos, estamos las personas, las personas que quizás vamos a participar en esta campaña. Ojalá que se animen, ojalá que se atrapen por esta actividad. Y, bueno, pues, este, pues este es el programa de la campaña, ¿no? El paso uno, en ese estamos ahora. Espero no demorarme más de una hora, este, para respetar los tiempos y no hacerlo más cansado. Pero la idea es darle un panorama a cada uno de los participantes de cómo vamos a abordar esta campaña. Y, bueno, a partir de hoy, hasta el 13 de agosto, tenemos tiempo, o tienen tiempo las personas que no han visualizado los módulos, ¿no? Que es una capacitación realmente de cómo encontrar, cómo seguir una parvada forrajera mixta y cómo identificar a cada uno de sus integrantes y los retos que existen para identificarlos, ¿no? Hay especies muy fáciles, pero hay especies que son complicadas. Entonces, este, ahí hay un programa bastante extenso, que son como, como 10 horas de, este, de material, este, en YouTube. Y están también los dos videos que hizo John Cahill sobre el uso de las herramientas de Merlin y de eBird, que son fundamentales. Si no sabemos usar eBird para, bueno, sobre todo la aplicación para este, para este proyecto, pues, ahí es donde podemos tener un atorón y donde sus datos no van a poder integrarse a la demás información. Entonces, es importante. Y, nuevamente, cualquier duda, pueden mandar un correo. Yo voy a estar atento para responder todas esas dudas. Entonces, y, bueno, eso es para las, el punto número dos es para las personas que no han visto los, los tutoriales, ¿no? Pero para las personas que ya cursaron esos módulos, pues, prácticamente ya podrían estar yéndose al monte y registrar la información y compartirla con la cuenta de la alianza. Porque, pues, digamos que ya ustedes tienen el conocimiento. Supongo que quizás algunos nada más necesitan refrescarse. Pero, pues, esas personas ya estarían listas, ¿no? Nada más sería decirles cómo, ¿no? Cómo es el protocolo. Y eso es de lo que vamos a ver también hoy. Y, bueno, el miércoles 14 de agosto yo voy a andar en Nuevo León porque allá vamos a estar haciendo actividades como parte de lo que les comenté hace rato del taller de capacitación. Vamos a ir con los colegas del norte y para mí va a ser una nueva etapa porque conozco mucho del chipe acá en el sur. Conozco de las parvadas acá en el sur. Pero, pues, ahora nos vamos al norte donde la composición de las especies de las parvadas es distinta. Allá hay muchos carboneros. Donde el bosque es distinto, ¿no? También la composición vegetal es diferente. Entonces, pues, bueno, será un reto. Entonces, nosotros somos el apoyo con la experiencia, pero nos enfrentamos a una situación distinta, diferente, ¿no? Y, bueno, allá, pues, Alfredo Álvarez, que es uno de mis contactos allá, pues, me ayudará a buscar un lugar con buen internet para poder tener esa última sesión previa al monitoreo, que es para aclarar las dudas, ¿no? Una vez que tomaron los módulos y si se quedan con dudas, ese es el día, el 14 de agosto, para tratar de llegar lo más afinado al campo. Y del 15 de agosto al 15 de septiembre, pues, vamos a hacer ya las búsquedas entre todas las personas, ¿no? Aunque, como les dije, hay algunos que pueden empezar desde antes porque si ya tienen las herramientas o si no tomaste el curso pero crees que ya tienes la experiencia suficiente para empezar y, pues, puedes hacerlo, pero te recomiendo también que te eches el curso. Está padre, la verdad. Y el 10 de octubre, pues, tenemos la presentación de los resultados, ¿no? Ese es como lo óptimo, darles a ustedes la información analizada y, pues, esperemos cosas agradables. Y, bueno, pues, aquí están los módulos virtuales, ¿no? Es una captura de pantalla de nuestro canal de YouTube. Y ahí están donde, pues, el módulo 1 es la introducción y la diversidad de las parvadas forrajeras mixtas. Hablamos un poco sobre la evolución de estas parvadas, ¿no? Este, el origen de distribución de estas especies. La mayoría de esas especies canidan, perdón, en Norteamérica, pues, su origen evolutivo y fue aquí en el norte, en las montañas del norte de Centroamérica y después migraron, ¿no? Este, y, bueno, ahí entro más a detalles. Es una parte muy padre. Y después un poco sobre la ecología, comportamiento. Después nos metemos como a más a la identificación, plumajes, formas, conductas. Nos vamos, nos enfocamos al chipe de mejillas doradas y a sus primos, por así decirlo, que se parecen un montón todos, ¿no? Que parece que fueron hechos con el mismo molde, solo fueron variando algunas cosas, como a este ponle una raya, a este ponle un parche, a este no le pongas nada. Entonces, pues, eso es lo interesante. Y, pues, aquí está, ¿no? La duración, lo tienen a la derecha. Este, 76 minutos para el primer módulo, 63. Casi todo es de una hora, excepto los de, los que hizo John, de, sobre el uso de, de Merlin Ebert, que requiere, pues, se metieron a las entrañas de cada una de las aplicaciones. Y, pues, yo los, yo me los eché y sí, fue interesante. Yo conozco bastante bien ambas plataformas, ambas, este, aplicaciones más bien. Este, pero sí hubo detallitos que, que no conocía. Entonces, pues, y además son herramientas que se desarrollan anualmente, ¿no? Cada año tienen nuevas, este, funciones o cambios. Entonces, pues, es, es interesante. Y, bueno, pues, este, ¿qué vamos a muestrear, no? ¿Por qué, cuándo, dónde y cómo? Yo creo que esas son las preguntas clave que, si ustedes se van con esto resuelto de hoy, este, del día de hoy, estamos listos, ¿no? Y, pues, como ya les comenté, vamos a muestrar a los chips mejillas doradas. ¿Por qué? Porque queremos conocer sus sitios prioritarios durante la migración, cosa que no se sabe mucho. No hay tanta información en Ebert, ¿no? Hay un poco y es bien útil, pero yo creo que si hacemos un esfuerzo como este, quizás podríamos aumentar más la información. Y, bueno, ¿cuándo? Pues, para los que ya tomaron los módulos o los que se sienten preparados, pues, pueden empezar a partir de hoy, de mañana, ¿no? El 31 de julio hasta el 15 de septiembre. Y quienes no han tomado los módulos, pues, les recomiendo tomarlos. Y va a ser del 15 de agosto al 15 de septiembre. ¿Dónde lo haremos, no? Más adelante les voy a proyectar un mapa, pero, pues, va a ser en las montañas de la Sierra Madre Oriental, en el este de México. Toda esa cadena montañosa que va desde la frontera de Estados Unidos hasta Oaxaca, ¿no? Hasta el sur. Y también el eje neovolcánico, ¿no? Por supuesto, es súper importante esa división que tenemos en México, el eje neovolcánico, que es una de las montañas más altas que tenemos. Y en las montañas del norte de Centroamérica, que desde Chiapas hasta norte de Nicaragua, pues, tenemos un tonal de montaña. Somos más montaña que otra cosa aquí en Centroamérica. Pues, las altitudes, pues, sería algo entre mil y tres mil metros sobre el nivel del mar, lo que conocemos. Pero incluso ahora en migración, yo pensaría que pueden estar migrando por encima o por abajo de esas altitudes. Porque en migración las cosas cambian. Un fenómeno climático puede hacer que se desvíen, puede hacer que cambien su conducta de migración. Entonces, las cosas cambian durante la migración. Y, bueno, ¿en qué tipo de vegetación? Pues, todo lo que sea vegetación templada, ¿no? Encinares, pinoencino, bosques mesófilos, pinoencino liquidámbar. Les encanta mucho donde hay cafetales, pero donde hay presencia de pino, ¿no? Quizás no tan abundante como un bosque de estos que les mencioné, pero los hemos detectado en cafetales con bosques, con sombra de bosques nativos. ¿Y cómo, no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, primero, para buscar a los chips mejillas doradas, tenemos que saber que es una especie que tiende a asociarse a parvadas forrajeras mixtas, ¿no? Principalmente a parvadas de especies insectívoras. Y en esas parvadas, pues, tenemos chips, mosqueros, ¿no? Por ejemplo, un integrante, algunos integrantes de mosqueros muy fieles a las parvadas mixtas son los contopus, ¿no? El contopus pertinax, el mitrefanis faucercus, ¿no? Esas dos especies, o también el miarcus tuberculifer, en el caso de mi región, que es lo que conozco bien, esas especies tienden a asociarse a las parvadas y digamos que cumplen un rol como líderes o guías de la parvada, ¿no? Y tienen a sus seguidores, ¿no? Que son los vireos, los clorospingus, que son los chinchineros, las perlitas, que son polioptilas, los carboneros y un montón de chips, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con muestreos de una hora. Empezamos a muestrear y a la hora, es importante poner un reloj, y a la hora terminamos nuestro muestreo, ¿no? Y podemos empezar otro segundo muestreo y contar nuevamente lo mismo. Eso lo vamos a ver en el protocolo, ¿no? Pero como ya no está dentro del mismo muestreo, o sea, ya, ustedes ya cerraron el primer muestreo de una hora, ya lo enviaron, y ahora empiezan un segundo muestreo, el cual es totalmente independiente y deben contar nuevamente todo lo que vean y escuchen. Aunque esa especie o ese individuo, ustedes crean que ya lo hayan registrado en el muestreo anterior, aún así, como este es un muestreo nuevo, tiene que agregarse todo al nuevo muestreo. Los horarios, pues, de 6 de la mañana, desde Camanes hasta las 11, es como a un buen horario, ¿no? Con buena luz, no tan intensa, y de 4 a 6 y media. Pero entre este horario, entre 11 y 4, por ejemplo, ahora aquí en San Cristóbal de las Casas, en su casa, mi casa está bien nublado y el clima está súper, súper para seguir parvadas, ¿no? Entonces, a veces el horario no tiene nada que ver, sino más que nada las condiciones climatológicas, ¿no? Si hay demasiada incidencia del sol, pues las aves no van a estar muy activas. Si la lluvia es muy fuerte, no van a estar activas. Pero en cambio, si está nublado o si es muy temprano, porque también les gusta el sol, pero no el sol con radiación tan fuerte, pues ahí van a estar, ¿no? Pero ahorita que está nublado, está excelente. La parvada ahorita, las parvadas han de estar súper activas, ¿no? Entonces, pues les digo, les recalco, ¿no? El horario es solo una referencia, pero lo que nos va a marcar es el clima, cómo está, ¿no? Si hay mucho viento, pues también les va a costar trabajo, ¿no? Vamos a usar la guía de E-Bird, vamos a registrar los recorridos y vamos a compartir el listado, ¿no? Y con eso, este es un resumen de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos saber, no? El chip de mejillas doradas. Y vayan apuntando sus preguntas, porque la idea es que al final, si ustedes tienen dudas, vamos a abrir el micrófono y voy a responder cada una de las preguntas si es que me las sé, ¿verdad? Pero trataremos. Pues como les comenté, se asocia a parvadas forrajeras mixtas, constituidas principalmente por chipes, vidrios, mosqueros, tángaras también, ¿no? Hay un montón de especies. Nosotros, acá desde Oaxaca hasta Nicaragua, hemos registrado poco más de 100 especies que se asocian a las parvadas forrajeras mixtas. Aquí podrán ver un sastresillo, un saltriparus, ¿no? Estos lo que hacen es que tienen sus propias parvadas, andan juntos solos, ¿no? Pero si se atraviesa una parvada de chipes, mosqueros, vidrios, se unen y se ve una parvada así súper grande, ¿no? Pasa por su territorio de los sastresillos y entonces se unen al ensamble, a la fiesta, ¿no? Y ahí se van. Y ya después los sastresillos se regresan, ¿no? Ya vuelven a su territorio inicial, pero como es una oportunidad de alimentación y de vigilancia también las parvadas, es una oportunidad única para obtener alimento de manera más funcional, más práctica. Casi todo lo que les estoy diciendo está en los módulos, ¿no? Quizás para quienes ya tomaron los módulos van a decir, no, pues ya es como un déjà vu, ¿no? Pero, bueno, sabrán que no todos aquí han tomado los módulos y por eso trato de hacer un resumen práctico. Y, bueno, ¿qué más tenemos que saber? Pues que es una especie que se puede confundir con estas otras especies, ¿no? Que forman el complejo Virens. Estas especies tienen un ancestro en común y, pues, tienen los mismos colores, ¿no? Blanco, negro, gris, amarillo y tonos verde-oliva, ¿no? En sus diferentes plumajes. Aquí, por ejemplo, el chip de mejillas doradas es todo negro y blanco, pero la hembra inmadura, las hembras tienen tonos grisáceos o verdosos intensos, no del mismo color del Virens, pero tiene tonos, tonalidades grisáceas y verdosas. Entonces, pues, estos son un problema, ¿no? Porque son fáciles de poderlos identificar, sobre todo con todos los plumajes que hay, ¿no? Ahora podemos ver machos adultos, machos inmaduros, que son muy similares a los adultos, solo hay unas pequeñísimas diferencias, ¿no? Que vienen los módulos y tenemos las hembras adultas y tenemos las hembras inmaduras, ¿no? Todas descoloridas. Entonces, las hembras inmaduras a veces nos pueden sacar de la jugada porque son opuestos, ¿no? A los machos adultos, que son muy coloridos. ¿Dónde las podemos encontrar, no? A las crisoparias, a los chips mejillas doradas. Pues, el tip es busquen siempre en las puntas de los árboles y de los encinos. Así es como casi siempre la vemos, ¿no? En lo alto de la copa y va a ir... Si está abajo, va a ir dándole la vuelta y va a ir subiendo. Es una estrategia de forrajeo que a veces la pueden tener los Virens, puede tener un Town Sandy, pero casi, casi que quien tiene la patente es el bosque, es el chip de mejillas doradas, ¿no? Y también anda en el estrato medio y también puede andar en el suelo, pero es súper raro. Por ejemplo, John Cahill tiene una foto de un chip de mejillas doradas en el suelo que casi creo que lo aventó maíz y ahí llegó. Increíble, ¿no? Yo solamente he visto también una o dos veces, creo, un chip de mejillas doradas en el suelo. Creo que una y otras veces así en arbustos muy bajitos, ¿no? Pero siempre, siempre traten de buscarla arriba, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Si ven un alborotadero de pájaros en un árbol, traten de enfocarse a los que están en el exterior o en la punta, ¿no? Esa es la clave para ser más eficaz en la búsqueda de los chipes mejillas doradas. ¿Y por qué ese pastel? Como les dije, aquí hemos formado parte de estos equipos de búsqueda a muchas personas y un amigo decía que se le hacía que el chipe mejillas doradas era la muñequita del pastel, ¿no? Que si el árbol era un pastel, pues la muñequita era el chipe, ¿no? Porque siempre va hasta la punta, ¿no? Entonces, todas esas cosas, eso me lo dijo mi amigo hace 15 años, ¿no? Y desde ahí siempre que encontrábamos un chipe mejillas doradas decíamos, ahí está la muñequita, ahí está la muñequita, ¿no? Que estaba en la punta. Entonces, son de esas comparaciones poco tontas, pero se van a acordar de la muñequita en el pastel cuando la vean en la punta de un árbol, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más tenemos que saber? Pues que migra, se reproduce en Texas y migra principalmente a lo largo de la Sierra Madre Oriental porque es una especie súper especialista de bosques templados, sobre todo de los árboles del género cuercus, o sea, los encinos y robles, ¿no? Y llega hasta Nicaragua, ¿no? Y cómo empezó todo esto, ¿no? Ahí voy a comentarles de cómo empezó esto de tratar de encontrar a los chipes mejillas durante su migración. Pues hace varios años mi jefa me, mi jefa Claudia Macías me dijo, ¿no? Pues una vez un ornitólogo inglés vino en los ochentas y vio como cuarenta chipes mejillas doradas en un día, ¿no? Y a ver, a ver, a ver cómo está eso. Pues me compartió la, este, sus resultados, ¿no? Aquí está en Máquina de Escribir. Entonces, lo que hizo este cuate fue que se fue a las montañas del norte de Chiapas que son las montañas en el norte del estado pero ahí es el comienzo o el fin del hábitat del chipe mejillas doradas, digámoslo así, porque después de eso hay una, hay un, este, un decrecimiento de la altitud y ya es la, toda la planicie que va hacia Tabasco, ¿no? Entonces, pues lo que hizo este cuate es que se fue allá del veinte de julio al ocho de septiembre y el, y la primera vez que vio chipes de mejillas doradas fue el dieciséis de agosto, vio cinco individuos y el tres de septiembre estimó cuarenta individuos de mejillas doradas en un solo sitio, en un bosquecito, ¿no? Entonces le escribí hace como tres años a ese cuate, ¿no? Y le dije, oye, pues yo sí te creo, ¿no? Sí te creo que los hayas visto, aunque nadie los haya visto antes así en esas cantidades, yo sí le creo porque esa zona es el, es lo primero que se encuentra en los chipes mejillas doradas cuando vienen migrando de norte a sur. Cuando se termina la Sierra Madre Oriental, el siguiente brinco, el siguiente manchón de hábitat está ahí, ¿no? Entonces vienen de un viaje largo y lo primero que encuentran es este bosque que ahorita les voy a enseñar unas fotos espectacular, muy bonito y pues ahí parece que es la meca de los chipes mejillas doradas cuando van migrando y llegan a lo que es Centroamérica porque geológicamente Chiapas es Centroamérica, políticamente somos México, ¿no? Pero pues ahí me dio la idea de oye y si hay más sitios como estos a lo largo de su migración, ¿no? Porque deba haberlos, ¿no? O sea, los chipes van migrando y han de ir comiendo constantemente pero probablemente puede haber sitios que alberguen poblaciones grandes y cualquiera diría oye y si no, y si fueron Cetófaga Virens en septiembre los Virens todavía no migran en esta magnitud, ¿no? El chipe mejillas doradas es uno de los chipes que migran mucho más temprano. Si se dan cuenta en la lista de este cuate tiene a la Neotil Tavaria Black and White Warler que es también de los primeros que migran tiene acá a una parquesia a Louisiana Water Trush que también son de los primeros que migran, ¿no? Entonces todo tiene sentido, ¿no? O sea, no pudieron ser Virens yo sí le creo, ¿no? Entonces, pues le escribí y me dijo exactamente dónde era, ¿no? Aunque yo ya medio sabía pero no conocía muy bien la zona en ese entonces, es el norte de Chiapas y es un bosque que forma parte de la Universidad Linda Vista ¿no? Y es este bosque, son 126 hectáreas a una altitud aproximada entre 1500, 1700 metros sobre el nivel del mar y tiene estos tipos de bosques, esta foto la tomé de ahí, ¿no? Este, no exactamente de ese bosque pero un bosque al lado, ¿no? Porque esta foto la tomé una vez que fuimos a buscarlos pero no encontré nada, fuimos en el mismo periodo pero fuimos tres días, ¿no? o sea, no es que todos los 3 de septiembre de cada año van a estar ahí 40 chips mejillas doradas, ¿no? Pues a veces van a estar cinco días antes, cinco días después, diez días después, diez días antes, depende mucho del clima, de muchos factores, ¿no? Sería muy interesante saber cuáles son esos factores para estar ahí y necesitaríamos un buen de lana para poder pasar veinte días ahí, ¿no? Unas vacaciones ahí, salir a pajarear todas las mañanas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí inició todo, ¿no? Y bueno, pues para darles una idea de qué es lo que les gusta a los chips, pues miren, aquí este pino encino liquidámbar, aquí abajo, tenemos que hicimos 40 muestreos y de esos 40 muestreos encontramos chips mejillas doradas en 25 en 25 muestreos y lo mismo en el encino pino pino encino hicimos muchos muestreos pero la proporción es muy alta en el pino encino liquidámbar, ¿no? ¿Qué es esto? Los árboles rojos es el liquidámbar que ya en septiembre ya en esa región ya se están tornando rojos, ¿no? Los rojos y naranjas van de verde a naranja este, no, este van cambiando diferentes colores, se ponen naranjas, amarillos, color guinda, toman como un color vino bien bonito, ¿no? Y esa combinación, esa riqueza este arbórea y también que genera una riqueza en el cetobosque muy, muy bonita con muchas orquídeas y epífitas pues es un hábitat ideal para el chipe, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta sobre la distribución del chipe en mejillas doradas y dónde tenemos que muestrear, pues bueno, es esta parte, ¿no? Pero como les decía, pues ahí tenemos un colega que anda en Quintana Roo, ¿no? No sé si está en Quintana Roo o es de Quintana Roo y vive en otro lugar, pero miren, hay registros históricos en Puerto Rico, en Florida, en California, ¿no? Hay uno por acá que no sé dónde sea, no lo chequé bien, este, hay uno acá en Missouri, ¿no? Que ese es como del 2022, lo acabo de checar, se siguió derecho, ¿no? Este registro es en abril, en lugar de llegar a Texas tenía pila de más y pues se fue, ¿no? Y hay registros de chips migratorios en Europa, en Reino Unido, ¿no? Entonces no son cosas voladas, ¿no? Es muy raro y necesitamos evidencia, ¿no? Para constatarlo porque también cabe la posibilidad de que nos equivoquemos, de que hagamos una falsa identificación, pero es posible, ¿no? Este es de los chips de mejillas doradas, todo el año, todos los años, ¿no? Así están los registros en su ruta migratoria, que es el centro del eje neovolcánico, hay muchos registros acá por, por este, de Jalapa hacia Perote, ¿no? En las vigas y esas partes, pero no hay nada acá cerca del centro de México y hay registros históricos, leyendo la guía de Hawel, ahí vienen algunos registros, ¿no? Y no dudo que los grandes volcanes sean un gran atractivo para estas especies, ¿no? Y justo, miren, este es un registro de hace unos días, ¿no? Los chips ya están migrando, a finales de julio ya tenemos registros acá en Chiapas, ahora no tenemos ningún registro, pero ayer entré a Ibir y ya había un registro en San Luis Potosí, en Gilitla, con foto, ¿no? Entonces ahí no hay margen de error, ¿no? Lo vieron y qué chido que lo detectaron, ¿no? Y lo pudieron subir a la plataforma. Y en Centroamérica, pues, pues bueno, estos son los registros de julio y agosto que hay en la plataforma de Ibir, si ponemos de todos los meses, pues se incrementa. pero la idea es, pues, aquí está la Sierra Madre Oriental, ¿no? Toda esta, suponemos que como es un especialista de bosques con encinos, ¿no? Pues va a preferir migrar por todas estas cadenas montañosas, ¿no? Hasta llegar acá al eje neovolcánico y aquí por toda la sierra, todas estas sierras, la Sierra Negra en Puebla, la Sierra de Zongolica en Veracruz, la Sierra Juárez en Oaxaca y acá la Sierra Madre del Sur, que es la que va hacia el Pacífico de Oaxaca, yo creo que hay menos probabilidades, pero tampoco es descabellado, ¿no? Pero con mucho menos opciones, eso sí, yo creo que donde tenemos opciones o donde hay opciones de observarla es acá. El año pasado fuimos a la Sierra Juárez, a Zongolica y a Puebla y sí tuvimos registros, ¿no? Tuvimos poquitos registros, pero tuvimos, ¿no? Y ahí los pueden ver en e-beard con foto, afortunadamente, y bueno, pues ya lo que les comentaba, ¿no? Aquí se interrumpe todo este macizo montañoso, está el Istmo de Tehuantepec y del Istmo de Tehuantepec acá empiezan a migrar porque aquí hay un macizo montañoso con un montón de hábitat, ¿no? Entonces, lo que les decía de los 40 chips mejillas doradas que registró, que estimó este Eid Long, pues es posible, ¿no? Y la idea es, ¿dónde? Pues, prioritariamente en toda esta, todo esto, ¿no? Que es prácticamente toda la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico desde, no sé, pues desde el Estado de México, Ciudad de México hasta la costa, ¿no? De Veracruz. Si ustedes viven por ahí, pues, y ubican bosques templados, pues es una gran oportunidad. Lo mismo para Centroamérica, ¿no? Pues, miren Honduras cómo está lleno de montañas, ¿no? Es súper montañosísimo, ¿no? Y todo este corredor centroamericano de montañas, pues se termina aquí, en Nicaragua, ¿no? Por eso es que ya no hay registros de chipes mejillas doradas en Costa Rica. Bueno, sí hay, pero poquititos, ¿no? No es, o sea, es uno que otro esporádicamente y hay otros en Panamá, ¿no? Y no dudo que haya porque, pues, si hay en Puerto Rico, o sea, si se fue por todas las islas caribeñas ese bicho, pues, este, pues no dudo que haya registros. Además, pues, hay bosques donde hay quetzales y hay muchas especies que compartimos con Centroamérica, que los bosques son muy similares a los de acá. Entonces, pues no dudo que haya, pero eso sí, en muchísimo menor medida. ¿Y qué tenemos que hacer, ¿no? Pues, este, es una vez que van al bosque, ¿no? Que fueron a estos sitios, ¿no? A uno de estos sitios, ya se metieron al bosque de Pino Encino Liquidámbar y dicen, pues, bueno, voy a sacar mi, voy a hacer mi listado, ¿no? No he encontrado ninguna parvada forrajera mixta porque, esa es una cosa, no es necesario encontrar forzosamente la parvada. O sea, lo ideal es encontrar la parvada y empezar el listado, pero también los ceros cuentan, como dicen, ¿no? Los ceros también son valiosos, nos pueden decir mucho. Entonces, si ustedes están en un sitio y dicen, bueno, pues, el clima está perfecto para pajarear, las condiciones, hay un bosque de Pino Encino Liquidámbar, este, estamos a 1,600 metros sobre el nivel del mar, pues, voy a pajarear, capaz me lo encuentro, ¿no? Además, como está en migración el chip de mejillas doradas, pues, quizás no se asocia tanto a parvadas, ¿no? A veces sí, a veces no. Este, de las cosas que aprendimos es que, de los registros que hicimos el año pasado es que, algunos sí se asociaron, pero hubo, por ejemplo, un individuo que registraron que andaba solito, ¿no? Entonces, pues, bueno, en migración las cosas cambian, entonces, pues, es indispensable activar la opción de registrar el recorrido, iniciar sesión, crear tu listado, ¿no? Ojalá que encuentren un Golden Chick Warbird y si lo encuentran, suban una nota, todo lo que le vieron, ¿no? Eso es bien importante. Cuando lo vean, pues, hasta que estén seguros, no le quiten la vista, ¿no? Pero una vez que ya están súper seguros y que ya han dicho, sí, es un chip en mejillas doradas, pues, ahora sí, suban su descripción de lo que vieron, es bien importante para los revisores, porque, para los revisores de eBeard, porque, pues, pueden dudar, ¿no? A mí no me los aceptaron hasta que subí las fotos, ¿no? Este, pero bueno, este, si los revisores de eBeard no se las aceptan, yo sí se las acepto. O sea, ustedes van a compartir el listado con nuestra cuenta, ¿no? Y va a ser importante ver eso, ¿no? Este, quizás no pase el filtro, porque, pues, eBeard debe tener ciertos filtros para hacer que la información, este, no, no esté desproporcionada, no, no se estén subiendo datos, este, erróneos, ¿no? Y tienen filtros que a veces pueden ser muy duros, ¿no? Y que, pues, no pasan nuestros registros porque no tenemos una foto, ¿no? Desafortunadamente. Pero, si ustedes hacen ese comentario y ese listado me llega, yo al menos en mi base de datos particular, ¿no? Voy a subirlo, ¿no? Voy a ponerlo ahí con un asterisco, eso sí, ¿no? Porque no hay foto. Yo confiaré en ustedes, pero con un asterisco, eso sí, ¿no? Y eso es mejor que nada, ¿no? Eligen la, la ubicación, ya, ya por ejemplo, acá, ¿no? Este, no, pues dos, dos personas salimos a observar aves, lo hicimos en 62 minutos porque tiene que ser aproximadamente una hora de muestreo y de ahí hacen corte, ¿no? Pues caminamos 1.2 kilómetros, si estoy ingresando la lista completa, ¿no? Y lo más importante, si no lo hacen desde la aplicación, lo pueden hacer después desde la, desde una computadora o desde la página web, ¿no? Este, compartir el listado con la alianza Pino Encino y así se escribe, ¿no? Alianza, espacio, Pino, guión medio, Encino. Y así queda registrado, ¿no? Así es como un ejemplo de cómo queda un recorrido, ¿no? Entonces, esto nos da una idea porque a veces el marcador de distancia de E-Bird, ese que marcaba 1.2 kilómetros, a veces se puede equivocar, a veces por alguna razón marca de más o marca de menos, pero este track, ya este, este es muy bueno, ¿no? Esto nos sirve mucho porque este después lo podemos descargar nosotros, lo podemos descargar y lo metemos al Google Earth y ahí ya podemos estimar densidad, bueno, tamaños del polígono, ¿no? Que se recorrió. Entonces, pues bueno, nuevamente, ¿no? Este, ya estamos en la primera sesión, quienes no han hecho los tutoriales, los módulos, pues tienen a partir de hoy hasta el 13 o al 14 de agosto antes de, de la sesión de, de más dudas y preguntas y luego, pues tenemos del 15 de agosto al 15 de septiembre para este, para salir a campo, ¿no? Pero también los que ya tienen experiencia y se sienten con la seguridad de que pueden hacer las búsquedas, pues pueden salir a partir de ya, ¿no? Y el 10 de octubre tenemos los resultados, ¿no? Eso va a ser muy interesante. Y muchas gracias, ¿no? Por estar aquí, vamos a ver cuántas personas lograron, este, conectarse, aquí es nuestro santo devoto, Sanchi Pilo, tiene su propio cuento, para los que no sepan, este, unos buenos colegas en el, por ahí del 2005, se echaron 2003, creo, de 2003 a 2006, se echaron un cuentito de, este, Chipilo Crisopario, muy bonito, el cual también ya hasta tiene sus, su, este, su versión, este, en YouTube, ¿no? Pongan la historia de Chipilo Crisopario y ahí encuentran la historia como tipo audiolibro, digámoslo así, con imágenes, este, pero están los, este, los cuentos, ¿no? Que son muy bonitos. Y bueno, si alguien, si tenemos dudas, preguntas, excelente, me va a encantar escucharlos y tratar de responder. Yo les voy a hacer llegar una versión resumida del protocolo, porque tenemos un protocolo que, que por más que lo trato de reducir para los técnicos de campo, me queda extenso porque hay que ser bien detallista, pero ya me voy a quitar ese defecto y este, y trataré de hacer un protocolo de uno, dos, una o dos hojas para que sea súper digerible para observadores de aves que quieran ayudarnos a buscar chips, mejillas doradas en su migración, porque yo sé que cada quien anda en sus actividades y que se tengan que echar un protocolo de 10, 15 hojas, pues ya es un montón, ¿no? Entonces les comparto la, la, la versión súper reducida con opción también de que puedan tener acceso a la opción original, ¿no? Por si tienen algunas dudas, pues ya ahí lo cotejan, ¿no? Voy a tratar de hilarlos, de hilar los dos protocolos para que sea fácil. Listo. ¿Qué preguntas tengo por ahí, Cesarín? Listo, tenemos una pregunta que es de Claudia y dice que si hay una reunión el 14 de agosto. Sí, 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 la idea es, esa es como que se la pueden saltar si tienen dudas, si no tienen dudas, pero si tienen alguna duda para las personas que no han tomado los módulos virtuales y digan, no, pues me quedó muy claro, ¿no? Estoy listo. Pues no la pueden tomar, pero como empezamos el 15, digamos, como la campaña de muestreos, pues me gustaría estar presente un día antes para tratar de aclarar cualquier duda. otra pregunta es si se va a compartir los datos de esta sesión. Sí, se los vamos a hacer llegar por este... Aquí estamos, Ferraro. Aquí estamos, ya. ¿Qué tal? Eric? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Paco? Ahí está Paco Puente, que es nuestro colega, uno de nuestros colegas que nos va a estar... Que pues ahora somos socios colaboradores, ellos están en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues van a empezar a hacer muestreos migratorios del chip de mejillas doradas en San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y pues la idea es unirse a este esfuerzo. Te cedo la palabra, Paco. Oye, Eric, no, pues es una duda. Ahorita, si quieres, le damos la palabra a Alfredo para que cierre. Pero, duda, ¿qué pasa si solamente llegué a identificar que es un cetofaga y la otra? ¿Qué pasa si tengo todo para afirmar que es un crisoparia pero no tengo foto? Sí, mira, pues si solo es bien común que estos bichos no lleguen a identificarse porque por su comportamiento anda normalmente en las copas de los árboles. Entonces, a veces la luz es muy mala, que hay mucha claridad y no alcanzamos a ver su espalda, que eso está en los módulos. Algo bien importante para identificarla es conocer cuáles son las claves para distinguirla del cetofaga virens principalmente, que ese es el más complicado, aunque a veces también los tauncendis nos, los tauncendis también nos pueden sacar de onda o los occidentales como tienen bien amarilla su cara, a veces y como lo asociamos con golden cheek, mejilla dorada, pero el mejilla dorada tiene su bandita de bandido, como sus lentes aquí. Entonces, es muy común. A mí muchas veces me ha tocado que estoy 90% seguro, pero sí, y cuando estoy así digo no, no lo meto. No lo meto porque no estoy totalmente seguro, me faltó verlo. Cuando veo que tiene su línea bien delineada y que tiene la espalda negra, ya eso para mí me dice bastante. Yo hasta que no le vea la espalda, no lo doy por identificado porque a veces los virens se les puede ver la línea como una crisoparia en serio y a veces por la luz, cuando hay exceso de luz me parece, los virens lo amarillo que tienen debajo del pecho y en el vientre no se les nota, se ve blanco. Entonces, nos pueden dar una falsa ilusión y podemos tener una falsa identificación de crisoparia. Entonces, ahí mejor no, cetófaga SP, ¿no? Y en el caso de que está seguro que le viste la espalda negra y todos los detalles y dices estoy súper seguro y somos dos personas y le vimos la espalda negra ahí, pero no tengo foto, ¿no? Porque no llevo cámara o porque está bien complicado tomarle fotos a ese bicho que está hasta la copa a la punta de ese encino. Pues, ustedes lo suben y traten de armar una, redactar en las notas de... El retato ha hablado. Sí, 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 como antes hacía, ¿no? Así era, no todos traíamos cámara, ¿no? Antes era qué tan bien redactabas en el momento, ¿no? No lo redactes una hora después, sino es en el momento, una vez que ya llegaste a la conclusión de que es una crisoparia, estoy seguro y le vi esto, esto, esto y el otro y si no te lo aceptan en E-Beard, pues, este, no hay ningún problema. Esa es parte de su trabajo y a veces E-Beard tiene candados que, que este, un poco extraños pero a nosotros aún así nos sirve porque ese, ese, esa observación la comparten con nuestra cuenta, entonces, yo puedo acceder a esa, a esa observación y puedo ver las coordenadas y ya con eso yo digo, ok, este, a veces con ver cómo escriben yo me doy cuenta si los vio o no los vio, ¿no? porque ya tengo la experiencia de equivocarme, de fallar y de cada vez tratar de ser más certero y aún así al día de hoy sigo por milisegundos confundiendo Virens por crisoparias, ¿no? En la mente, ¿no? Y a veces cuando estás así casi seguro le dices a tu cuate, oye, chécate ese bicho que está allá, ¿no? Por, casi estoy seguro pero no estoy seguro, ¿no? Entonces, ahí le echamos montón y este, y pues no, no, ese es un Virens, ¿no? Y así la decepción, perdonen la, 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 la expresión pero es así de pinche Virens, ¿no? Sí, eso lo van a decir muchas veces, van a ver, van a ver, se van a acordar de mí, entonces siempre es esa expresión de, ah, era un Virens, ¿no? Bueno, pues ya, pero eso es mejor, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, los héroes son valiosos y ojalá que alguien tenga ese encuentro maravilloso de montón de chipes, ¿no? Eso sería así como, esos 40, sí, pues nos fuimos nosotros hace 3 años y no, no vimos ni uno, no estaban migrando todavía o ya habían pasado, no sabemos, debemos permanecer ahí varios días, ¿no? Ok, muy bien, oye, y Claudia tiene ahí otra pregunta, ¿no? Que si pueden agregar fotos aunque no sean muy claras o enfocadas, sirven para EBIF y aparte de la descripción. Ajá, claro, claro que sirven, sí, sí sirven, a veces, pues no, no deben ser, no tienen que ser fotos de concurso, a veces fotos bien borrosas el bicho es identificable, ¿no? Entonces sí, van a servir, a mí me han mandado así cada foto ahí que parece un collage, ¿no? Que hay una hoja acá y ahí se le ve una diminuta parte que a veces ese diminuto pedacito sirve para saber si eso no era una crisoparia. Gracias, Claudia. Muy bien, bueno, pues yo no tengo dudas, no sé si Alfredo quiera agregar algo y agradecer a tantos participantes que se dieron el tiempo de estar aquí, 52, esperemos. Sí, 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 muchas gracias, esperemos que, pues hay gente que quizás no pudo, ¿no? Porque es un horario laboral, es como ver la Champions en tu oficina, ¿no? Pero este, pues es lo mismo, al final de cuentas te estás distrayendo, pero quedamos en enviarles la grabación, ¿no? Entonces con esto quizás muchas personas se van a poner a mano y no pudieron tomar esta sesión, pero van a participar, ¿no? Casi estoy seguro. ¿Qué tal, Alfredo? Erick, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Este, pues agradecido, contento con el, este, esta videollamada que estamos teniendo contigo, que es el preámbulo de lo que se viene para nosotros, que es un proyecto de monitoreo migratorio que esperemos encontrar, además del chip, otros datos importantes relacionados a las parvadas, al hábito donde estamos trabajando y que, bueno, pues esto es importante también, aparte de la videollamada de hoy, tomar los videos que tú nos comentaste al principio para tener más claro esto, porque buscar al chip e identificarlo tiene su gracia y hay que tener un poco más de información y que esto, bueno, nos servirá mucho para el taller que vamos a tener acá en Monterrey, el 14, virtual, y digo presencial en la Facultad de Ciencias Biológicas y luego una salida a campo para ver si es cierto que lo que explicaste y lo que entendimos es lo mismo, ¿no? Y de ser posible continuar o darle el banderazo al monitoreo en la parte de la Sierra Madre, en el Parque Nacional Cumbre, una salida a campo ya muy formal con nuestros sitios de monitoreo del proyecto y que los resultados sean beneficiosos para el 10 de octubre, y esto ayuden para la conservación y restauración de los hábitats del chipe en su ruta migratoria, al menos en la parte de la Sierra Plegada que es donde estamos trabajando. Sí, gracias Alfredo, es bien interesante ver cómo va creciendo esto a través de una especie, ¿no? Porque tratamos de conocer más sobre la especie, de tratar de hacer esfuerzos de conservación porque para informarle a las demás personas, esto es parte de un proyecto en conjunto, ¿no? No solo hacemos monitoreo, sino hay gente que está haciendo muchas acciones para mejorar o conservar el hábitat del chipe Mejillas Doradas como capacitaciones a gente para combatir el fuego, aprovechamiento forestal maderable de manera sustentable, actividades de restauración o reforestación con árboles nativos, tratar de hacer incidencia con servidores públicos, hay toda una agenda y es muy importante que ustedes nos ayuden, ¿no? O sea, todos somos partes, una pequeñita o mediana parte de este engranaje y pues esperemos que podamos tener este tipo de colaboraciones más seguidas, ¿no? Quería, ahorita que hablas de colaboraciones, no quisiera dejar pasar la oportunidad también de agradecerte a ti, Eric, a Claudia y a todos los socios de la Alianza que pusieron la apertura de iniciar una plática con nosotros el año pasado para ver la posibilidad de empezar a crear un proyecto un poco más que más allá de los límites del trabajo en Mesoamérica de la Alianza. Entonces, esto pues vendrá muy bien porque hablaste al inicio que se tiene trabajo en las zonas de reproducción, tienen trabajo ya en la zona de invernación, pero la ruta migratoria todavía falta. Entonces, pues agradecimiento a ti y a Claudia, a todos los de la Alianza que de alguna manera aceptaron y nos aprobaron que empezáramos a trabajar de una manera coordinada, que los resultados como les dijimos al principio, pues tengan una estandarización y al final puedan analizarse de alguna forma más más concreta y que mis datos les sirvan a ustedes y sus datos posiblemente también nos van a servir a nosotros. Entonces, pues agradecido otra vez y esperemos vernos pronto y ya afinar más detalles y posiblemente para el monitoreo ya estamos más listos que ahora, ¿no? Excelente. Así es. ¿En qué pones a estudiar? ¡Ah, caray! Muy bien. Bien, pues nos vemos en el norte del país para las capacitaciones y ya de ahí nosotros también vamos a estar tratando de hacer unos muestreos en el centro del país, en el eje neovolcánico, ahí cerca de los grandes volcanes, Popoísta, por el cofre de Perota en Veracruz, La Malinche en Tlaxcala, este cofre, el pico de Orizaba en Puebla, todo ese corredor de volcanes y de bosques templados, pues trataremos de estar y si alguien vive por ahí y se nos quiere unir, pues escriban al correo, al correo que tienen en sus formularios, al de alianzapinoensino arroba gmail.com y nos organizamos o me pueden escribir a mi Facebook también, que es Erick Hernández Molina y ahí nos organizamos, queremos escribirle a algunos colegas que tenemos buenos amigos en esa región, entonces para invitarlos, ¿no? Y bueno, a ver, Cristóbal comenta en qué fechas encontramos a las cetófagas crisoparias en el sur del país, en México, pues ya, seguramente ya están pasando en años anteriores, hay registros a finales de julio, ¿no? Pero lo fuerte, la migración fuerte, intensa, comenzará como a mediados de agosto más o menos, ¿no? Eso es lo que conocemos, siempre empieza así un poquito bajo y empieza a subir, a subir, a subir, llega una meseta y de ahí va a bajar, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de tener esa fecha, ese periodo de 15 de agosto a 15 de septiembre, Arnulfo, pues muchas gracias por estar presentes, saludos, Miguel Ángel Ramírez también, y bueno, pues este, muchas gracias nuevamente por su presencia, por estar tomando este, esta sesión y cualquier duda, no, ahora sí, no duden en escribirnos, muchas gracias y si es todo, pues este, pues terminamos la sesión, un horico, saludos mucho, así que, nos vemos Alfredo, Paco, César, a todos los colegas y las colegas pajareras, gracias, y estamos en contacto y será un placer contar con su participación, gracias. Gracias. Gracias.